Amigos y amigas, vamos a ir a un video donde Félix Salgado Macedoño sigue en la caravana vehicular pacífica por la democracia que inició en Acapulco y como destino tiene a la Ciudad de México en las oficinas del Instituto Nacional Electoral. Aquí vemos las muestras de simpatía Félix Salgado Macedoño. El pueblo está con Félix, así lo manifiestan. Vamos a ir al video muy rápidamente, amigos y amigas. ¡Félix! 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 Mira cómo baila. ¡Ven, ven, ven! ¡A ver! ¡Para bien, niño, que lo voy a quemar! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Bien, ven, ven! ¡Bravo! Gracias. 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 A ver, ya está bien. Nogie. Creo que ya hay más compañeros aquí, Es que mucha gente, cantidad que no hay que alcanzar. hola papá otro vamos un toro gracias un toro y el otro toro eso es cierto adiós a la diputación ¡Viva la mujer! Félix, amigo, tú que estás contigo, Félix, amigo, tú que estás contigo. Félix, amigo, tú que estás contigo. Félix, amigo, tú que estás contigo, Félix, amigo, tú que estás contigo, Félix, amigo, tú que estás contigo. Félix, amigo, tú que estás contigo, 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 Félix, amigo, tú es la libertad de expresión, es la forma, es una forma de ronche. Es un movimiento muy grande. Ay, perdón, perdón, ya te pise yo por no. Te pasa, para que no me puse rulla. La hora con Tomás, al que acabamos ahora. La gente decidida, de exigir justicia, de exigir, de tener un reclamo, planteando un reclamo, de exigencia de la vida social. Esa es la gente que se puede hacer. El día de mañana, después de 48 horas, con los niños del tribunal, en 48 horas, el INE tiene que decidir. Tiene que responder. 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 Oye, perdón. Amigo, tú estás contigo. Amigo, cuál está contigo. ¡Tenidos amigos! ¡Mirá la vida contigo! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Tenidos todos, señores! ¡Todos, todos, todos! ¡Ai todos, a todos, señores! ¡Ai todos! ¡Ai todos para Guerrero, para gobernar mi propia entrada de Guerrero, señores! ¡Ai todos, señores! ¡Ai todos, señores! Así es, amigos y amigas, así es como avanza Félix Salgado Macedoño en la llamada Caravana Vehicular Pacífica por la Democracia hacia la Ciudad de México, al Instituto Nacional Electoral para visitar a Lorenzo Córdoba. Hoy, Félix Salgado Macedoño, aquí lo vieron, estuvo en Iguala de la Independencia. Amigos y amigas, vamos a seguir pasando videos de la Caravana Vehicular por la Democracia. Amigos y amigas, nos vemos en el próximo video.